Buenos días. Oh, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estoy bien. Sin embargo, lamento no haberte dado la bienvenida como se debe. Acabo de abrir el café. El té aún no está listo. Va a tardar un poco, Selim. No te preocupes. Vengo por una situación diferente. Es Zeynep. Ah, pero no está aquí. ¿Y tú no sabes dónde está? No lo sé. No, francamente no sé. Murat, míreme a los ojos al decirlo. No dormí en toda la noche solo pensando en ella. Bueno, no debo decir, ¿sabes? Murat, te lo suplico. Zeynep es mi esposa. Solo pienso en ella. Me preocupo por ella. Solo ponte en mi lugar. ¿No querrías ir a verla? No, por favor, no insistas. Lo siento, Selim. Prometí no decirlo. ¿Se lo prometiste? Entonces, ¿sabes dónde está? ¡Qué maravilla! ¡Y todo es mío! Teniendo toda esta fortuna, ya no tendré que soportar a Melahat. ¡Oh! Se acabó el sufrimiento. Cuando se encuentre sola, tratando de caminar con sus muletas, entonces podrá valorar lo que perdió. Cuando eso pase, ya será demasiado tarde. Yo tendré suficiente dinero para no necesitar de ella. ¡Oye! No sabes que le debes tocar a la puerta, niña. Niña, ¿y ahora por qué me miras de esa forma? Venía a preguntar si iremos con la señora Melahat Norten. Ah, sí, así será. Uf, con algo de suerte, esa será la última vez que iremos a esa casa. Escúchame, no quiero que vuelvas a entrar a mi habitación sin llamar. Porque ya no habrá quien te pueda salvar, niña. Y que te quede claro que tienes que obedecerme. ¿Comprendiste? Debes hacer todo lo que te mande. Anda, ya vete de aquí. Voy a sacar la basura. Y prepárate para irnos. ¿Pierdes tiempo, niña? Mira, si te preocupa que se puede enfadar contigo, no le diré que tú me lo mencionaste. No es porque ella se enfade, lo sabes. Es por mi conciencia, Selim. Murat tiene razón, pero no es correcto. Piénsalo. Zainep está embarazada. Podría tener alguna emergencia. Te vas a arrepentir por el resto de tu vida si llega a pasarle algo a tu hermana. Murat, mira, no estarías haciendo nada malo si me lo dices. De acuerdo, te lo diré. Ella está en casa de Feride desde ayer. ¿De Feride? ¿Y dónde vive ella? Verás, es muy cerca de aquí, te explicaré. Enfrente vas a ver una calle. Debes seguir por ahí derecho. Luego das vuelta a la izquierda y avanzas dos calles. Es ahí donde vive Feride. El número cuatro es una casa de color amarillo. No creo que te vayas a perder. Está bien, muchas gracias. Iré a ver la hora. Y no te preocupes, hiciste lo correcto. No creo que te vayas a perder. 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 Gracias por ver el video.